¿Quién te llamamos? 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 Estamos de venta con el chúr Ayer lo podemos ir Y todos unidos Convistas que va a dormir Estamos de venta con el chúr Ayer lo queremos, vamos a ir Y todos unidos Convistas que va a dormir Venga, 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 venga La fiesta de tomar Deja tú, si no venga, vengan Venga, 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 venga La fiesta de vida El verón No venga, venga, venga La fiesta de la fiesta Deja, venga, 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 venga